Si fuera preciso por mí, que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor Y te doy en el mundo el amor parecido a mi amor Ahora dímelo delante de ella, no me atiendas más Y cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Dímelo delante de ella, que si no voy a seguir Ahora dímelo delante de ella Pues sabes muy bien que por ti yo he cambiado mi forma de ser Y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer Que no soy más que el reflejo de aquello que tú quieres ver Y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener Hoy he llegado el momento de darle un lugar a mi amor Y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener un lugar a mi amor Que no soy más que seguir Ahora dímelo delante de ella No me atiendas más Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad Y que ella se terminó Dímelo delante de ella ¡Gracias!